Realmente lo que ha ocurrido allí en la localidad de Junín nos ha consternado a todos y todos hoy, al igual que el acompañamiento de los vecinos que viven en la ciudad, ni hablar de los ya llegados, pedimos por esa familia y por Camila Borda Justicia. Carlos Varela, recordamos, está acusado de ser el autor del crimen aberrante en la violación de la chiquita de 11 años, ocurrió allí en una casa quinta en la localidad de Junín y Guillermo, Guillermo es el padrastro de Camila, que la crió y él ha sido un poco la cara visible de la familia en estas últimas horas en un momento tan duro de enfrentar las cámaras, de enfrentar a los medios y contar lo que es hoy, en medio del dolor, su verdad y reclamar justicia. Nosotros tenemos la posibilidad esta mañana de hablar con él en exclusiva a través de tu radio y le agradecemos que nos atienda. Guillermo, desde aquí le enviamos un abrazo muy grande y por supuesto nuestro acompañamiento para ustedes en este momento tan duro que están viviendo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué sintió anoche, señor, con esa convocatoria multitudinaria allí en Junín que reclamaba, al igual que usted, justicia? Un apoyo muy grande, un apoyo muy grande que la gente te acompañe a uno y siente lo que uno siente, el dolor tan grande que sentimos nosotros. ¿Cuándo ocurrió el hecho concretamente, Guillermo? ¿Eh? ¿Cuándo ocurrió el hecho? ¿Cuándo desapareció, Camila? ¿El horario, me estás diciendo usted? El día, el día, el día. Domingo. El mismo domingo. Ajá. Sí. ¿Y ustedes radican la denuncia en el mismo día, Guillermo? Sí, sí, sí. Eh, y a partir de allí comenzó la búsqueda. ¿Cómo fue el accionar de la justicia, de la policía ahí en Junín? No, no, la policía llamamos enseguida, vinieron los patrulleros, empezamos a buscarla. Eh, por todos lados dimos vuelta a Junín, vecinos acá, los vecinos los apoyaron todos, los vecinos, eh, gente de afuera, eh, bueno, y después, bueno, hasta que, da la casualidad que los vecinos se meten a la quinta y empezaron ahí a gritar y, bueno, decía que estaban ahí, el tipo se ensarró y, bueno, fue una búsqueda muy grande. Ajá. ¿Ustedes sospechaban que la nena podía llegar a estar en ese lugar? No, para nada, para nada, para nada. Para nada. Nunca íbamos a sospechar que la nena iba a estar acá a 40, 50 metros de mi casa. ¿La quinta queda muy cerca de su casa? 40, 50 metros. Qué bárbaro. ¿Y ustedes lo conocían a Varela? No lo conocíamos, sí, de ahí, de pasada y un par de veces que yo charlé con él, nada más. Y, digamos, cuando mantenía esas charlas, digo, era una persona con la que se podía hablar, tenía algún rasgo sospechoso. No, 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 una persona que se podía hablar. Como usted está hablando conmigo, así yo hablaba con él. Qué bárbaro. ¿Y qué conocían de él? Digo, ¿conocían si tenía familia, de dónde era, era de allí mismo, de Junín? Él me dijo que era de La Plata, y acá en Junín que tenía una hermana. Nada más. Después otra, que era soltero, que no tenía hijos. Después no conocía más nada de su vida. Aparte charlamos dos o tres veces, nada más. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevaba? Él era cuidador de ahí, de esa quinta, ¿no? Sí, cuidador. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevaba en ese lugar, Guillermo? Ah, yo había dado tres meses. Ajá. ¿Y en algún momento, digo, ocurrió que la policía fuese al lugar, que lo fuese a buscar por algo, algo que ustedes se hayan enterado allí en el barrio? No, no, no. No, no. No, no. No, para nada. ¿Y...? La policía iba a La Quinta tan solamente cuando la señora de La Quinta me denunciaba a mí. ¿Lo denunciaba a usted? Sí. ¿Por qué motivo lo denunciaba, Guillermo? Porque los nenes míos jugaban en el lote o porque se metía un caballo a La Quinta. Y pensar que ese mismo lugar fue en el que encontraron a su hija muerta, ¿no? Ajá, justamente. ¡Qué bárbaro! Justamente. Y con el resto de los vecinos, ¿cómo era, Varela? ¿Mantenía el mismo contacto que con usted? No, 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 no. No, no. Era una persona que iba, venía sola, se la pasaba del otro lado de la tranquera, mirando para afuera, adentro del monte. No, no, él no tenía contacto con nadie. Ese domingo, la mamá la mandó a buscar cigarro, acá nomás a la vuelta, que acá es la vuelta de mi casa. Dice que, mamá, yo voy, mamá, yo voy, yo voy. Dice, voy en la bici, me paradita. Dice, voy y vengo. Bueno, Camí, dice, para comprar cigarro, llegó a comprar los cigarros, pero a mi casa no llegó nunca más. Eso era durante la mañana, digamos. Sí. Y a partir de allí, ¿ustedes empezaron a sospechar? Digo, que podía haberle pasado algo. Sí, 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 nomás. Ya a la media hora, cuando ya no venía, que era mucho, que ya tardaba 15 minutos, 10 minutos, porque venía, que por ahí podía haber gente en el almacén. Ahí nomás mandó al pibe más grande, que tiene 19 años, a buscarla, y ya no la encontró, y ya empezó a salir de ella, a buscarla. O sea, manotíe la moto, salí a buscarla por todos lados. Y bueno, así fue. Ya salieron todos los vecinos, ya se sumó un vecino, ya se sumó otro, ya gente de afuera que preguntó qué pasaba, que andaban buscando una avena, ya se sumó. Y bueno, ahí empezó la búsqueda. Y en ese momento, ¿se encontraron con Varela en esa búsqueda, digo, fuera de la casa, o él permanecía oculto ahí en esa quinta? No, apareció oculto en la quinta. Guillermo, ¿y pudieron los vecinos contarle si la habían visto a Camila, si lo habían visto a él en el negocio donde ella estaba? No, 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 nadie vio nada. ¿No se sabe tampoco en el lugar donde la intercepta, o cómo fue? No, no se sabe, no, no. Usted es el padrastro de Camila, ¿verdad? Yo soy el padrastro de Camila, porque la crió desde los dos años. Eso le iba a preguntar, ¿desde los dos años? Sí, sí, no llegaba a los dos años cuando yo me junté con la madre. ¿Ella era la más chiquita de la familia? Ella era la más chiquita de la familia. ¿Cómo era Camila, Guillermo? De la familia cuando estaba con la madre, yo tengo más nenes. Repito. Camila es una persona dulce, cariñosa, amable, qué sé yo. No era una piba a ser mala, nada por el estilo. Ella siempre, mami, te amo. Muchas veces, como a mí me decía papá, papi, esto. Es difícil de explicar porque era una piba muy dulce. ¿Qué espera de la justicia, señor? Que sea justicia. Que sea justicia, justicia que pague, que pague lo que hizo. Yo que sufra, que sufra como lo que sufrió la nena. Qué bárbaro. Guillermo, yo le agradezco mucho estos minutos que usted nos ha concedido. Sabemos que en un rato tienen que presentarse nuevamente en la fiscalía y obviamente son días sin dudas muy, muy duros para ustedes. Agradecerle, repito, por el contacto. Y bueno, creo que todos, todos, no hay un solo habitante hoy de este país que no esté reclamando lo mismo que ustedes, que se haga justicia por Camila. Sí, es así. Sí, no hay un solo habitante, sí. Tengo el apoyo de mucha gente. Un abrazo grande, señor. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Guillermo es el padrastro de Camila Borda. Camila tenía 11 años, murió estragulada y abusada sexualmente por Carlos Varela, este hombre que vivía a 50 metros de su casa, allí en la localidad bonaerense de Junín. Una localidad que está consternada por lo ocurrido y realmente este caso ha conmovido a toda la opinión pública. Que lo único que se ha escuchado en estas últimas horas y se va a seguir escuchando con el correr de los días es el pedido de justicia. 8 de la mañana, 54 minutos.